Buen domingo para todos. No es cualquier domingo, ¿verdad? La historia de los días siguientes siempre puede ser el punto de partida para las historias por contar. Ayer, qué espectáculo, todo el día para divertirse, sin duda alguna. Emociones que van y vienen, encantos y desencantos. Fíjense que ese es mi arranque de esta reflexión. Yo pertenezco, corrijo, yo soy un hombre desencantado. Por mis 63 años, he formado parte de movimientos sociales históricos, así los veo, que sin duda, en su momento los vimos como parteaguas, ¿no? ¡Caray! Tal vez nunca como el de ayer. Porque lo primero que tengo en mente ahora es el enorme entusiasmo de una masa enfebrecida ahí con Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente, yerbeado, poco faltó para que le pasaran un huevo, a su señora Beatriz Gutiérrez lo mismo, este señor que se inca, y con él la plaza entera, y Andrés Manuel también. Justo ahí me pregunto qué estarán pensando todos los que justo ahí les molesta Andrés Manuel López Obrador. Ese mundo mexicano a los que quienes no van por ese rumbo no les gusta. Quieren verlo solo en el folclor y el turismo. Los pueblos que ayer aparecieron en estos llamados representantes de pueblos indígenas 68 con sus bastones y toda esta faramalla sensacional de búsqueda de los cuatro puntos cardinales. Ahí tienen al nuevo presidente también haciendo toda la faramalla. puede que no guste esa palabra, ¿verdad? El punto es que tienen al presidente dándole la vuelta a los puntos cardinales y con él toda la masa enfebrecida en el Zócalo. No estuve en el Zócalo pero me lo contaron. Yo estuve ayer siguiendo a López Obrador y ya hice una crónica. Así que encantos y desencantos. Esta crónica revela parte de mis desencantos y un poco mis desencantos. Los desencantos están bien dados en el punto de haber visto muchos enormes buenos propósitos fracasar. Esta iniciativa que tomó el país con treinta y tantos millones de votos para un personaje con las características de Andrés Manuel López Obrador es sin duda un punto de quiebre. Muchísima gente está entusiasmada porque el país cambie y eso es lo más significativo de todo. Tengo un buen amigo Rafa que está pensando en cómo desde los talleres mecánicos los talleres de herrería él es un herrero contribuir a imaginar un país distinto por ejemplo en el uso de energías verdaderamente me entusiasma mucho encantos ahora mismo aquí junto a unos metros de la casa de ustedes un grupo de Chignahuapan está vendiendo arbolitos de navidad que no son nada más cortados vilmente y muertos para la muy breve temporada navideña sino que los venden en unos macetones y el año que entra puede el árbol cumplir la misma función fíjense de arbolito navideño cuánto encanto no tienen productores forestales en Chignahuapan de lo mejor del país un segundo ejemplo el herrero el primero estos señores señoras campesinas de Chignahuapan el país tiene muchos encantos positivos y ayer creo que se dieron a conocer de manera muy 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 expresiva en esta ceremonia del bastón mágico que le llamo yo donde entran los desencantos entonces mi hija Alicia me dice papá yo también estoy un poco desencantada no me gusta la idea de un tren que rompa con la selva ahí tienen los científicos preguntándose si un proyecto de estado como ese tiene que ver con una buena sustentabilidad ambiental el interrogante entonces que se le plantea al nuevo presidente es sabrás escuchar todas las voces o vas a imponer tus proyectos como lo han hecho todos los presidentes en México uno tras otro ayer la gente que entró a los pinos tuvo la posibilidad de ver asomos atisbos de lo que fue la vida de los presidentes de México en el siglo XX las casas de los presidentes por supuesto saqueadas muy pocas pinturas a donde fue a dar todo lo que les regalaron a los presidentes está ahí no me lo pregunto verdad no sé pero mucha gente encontró en esa posibilidad de ver lo que ha sido el poder y cómo ha vivido el representante principal de los poderes en México una idea de estos encantos la posibilidad de un país distinto en donde los poderes y los hombres y mujeres en el poder se comporten de una manera distinta entran los desencantos de donde venimos de un absoluto abuso de los gobernantes bajemos aquí a nuestra matria como decía el historiador Luis González nuestra matria con estos abusivos gobernadores que hemos tenido ya ni me quiero pelear ahorita con ellos perdón dice Andrés Manuel alguien por ejemplo tiene una idea de lo que significaron los negocios que se hicieron en tiempos de Bartlett con la construcción del periférico o los negocios que hicieron los gobernadores con el cambio de uso de suelo en el fideicomiso Angelópolis para toda la reserva comercial habitacional y mercantil conocida como Atlizcayo Quetzalcóatl todos les cambiaron el uso del suelo con tipos como por ejemplo el entonces secretario de desarrollo urbano Federico Bautista con Melquiades que le cambia el uso del suelo la villa del congreso a la mano del gobernador Melquiades para después él tener un fraccionamiento que compra y hace ahí unos edificios enormes ahorita los están construyendo él o quienes le compraron a él a precios desorbitados ¿dónde quedaron los campesinos entonces? ¿valen sus desencantos? bueno esta semana yo tuve un desencanto muy claro el tribunal electoral del poder judicial de la federación consideró que los ciudadanos no tenemos interés jurídico a la hora de pelear una elección limpia y auténtica libre y auténtica no tenemos ese derecho dicen los magistrados Sergio Macereta tú votaste me dijeron ¿por qué te quejaste si pudiste votar? ¿a quién le importa si después unos malandrines llegaron y balasearon tu casilla y allá fue dando tu voto tu voto que no se contó no importa tú votaste tu derecho si se ejerció así que no tienes interés jurídico eso decidieron los magistrados uno tras otro y tardaron 10 segundos en levantar su mano y decirle si a Yanina presidenta magistrada que desencanto ¿verdad? un país que no tiene en sus jueces el equilibrio racional de un estado que busca la justicia para sus ciudadanos encantos y desencantos entonces hoy es 2 de diciembre la posibilidad de que un país cambie ya arrancó creo como mucha gente lo estimó el día de ayer que no hay varitas mágicas no hay bastones de mando mágicos hay estructuras que operan y ciudadanos que velan o no por el cumplimiento de las leyes bueno yo espero que este encanto en el que muchísima gente en México millones de gentes están viendo un país distinto la posibilidad de un gobierno que trate a la gente de una manera distinta estoy con ese encanto en mis desencantos los pongo ahí en la mesa y digo presidente Andrés Manuel tenemos historia no dejes de verla no te obnubiles con este brutal encanto de las masas que todo lo puede avasallar puede enseguecer y permite que funcionen las leyes vale te lo deseo al país entero a mi mismo a mis hijas a mi esposa Emma les deseo de veras que el país se encuentre en un camino de ley y de concordia de corazón para lo que viene saludos